Escúchame Escúchame Tengo algo que decirte Escúchame Que el tiempo corre Como la brisa Que pasa una vez Hay tiempos para vivir Para sufrir Para reír Un tiempo para todo Debajo del cielo Un destino Perfecto, divino Por eso te digo Escúchame Por eso te digo Vengo para amarte Vengo para mostrarte Una verdad a la fe Vengo para cantarte Vengo para andarte Donde quiera que sea Vengo para amarte Vengo para andarte Una verdad a la fe Vengo para buscarle Vengo para andarte Donde quiera que sea Vengo para andarte 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 ¿Me escuchan? Gracias, Justin Parker Escúchame Vengo a decirte una verdad a la vez Debajo de un cielo Un destino perfecto, divino Por eso te digo, escúchame Por eso te digo, yeah Vengo para amarte, vengo para darte una verdad a la vez Vengo para mostrarte, vengo para amarte donde quiera que esté Vengo para amarte, vengo para darte una verdad a la vez Vengo para amarte, vengo para amarte donde quiera que esté Vengo para amarte, vengo para amarte ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video